¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a la nueva sesión del canal reaccionando a mis suscriptores y hoy vamos a estar reaccionando a dos de ellos así que nada si tenés algún tema tenés no sé a lo que quieras que reaccione a un baile también puede ser porque no nada simplemente mandame un mail a contactosnatuchis.com así que comencemos con estos vídeos el primer tema te trema el primer tema es triple m desde ecuador y el tema se llama una frase más así que comencemos a veces pienso en la disputa de querer vivir cuando no tengo vida y cada día se esfuma una parte de mí que ni siquiera sabía que existía mientras pasa el tiempo llegó el invierno y congeló todos mis sentimientos muy bueno che llegó el invierno y congeló todos mis sentimientos qué corazón eso es natural que a veces finja una sonrisa cuando en mi cuerpo reposa ir a mira no sé esconder todo lo que yo llevo dentro soy como un fuerte roble que para ser gigante debe crecer lento siempre conservando mis principios aferrado a la tristeza de vivir entre fríos escritos y el sacrificio que me brinda alegría ficticia de mi esperanza sólo quedan las cenizas recurro al miedo cuando no tengo noches de luna y el dolor cuando regresa soledad y me estrangula dejándome casi muerto se marcha de mi lado dejándome el silencio pero es muy mal aliado creo que ya llega el fin de la obra el telón está por caer y yo aún no he probado la gloria ya que la vida es tan corta sólo disfruto del tiempo esperando que el amor que se fue regrese con sus besos pero me rindo porque sé que me estoy mintiendo debo pelear con los recuerdos prenderles fuego para que se digan que así mi alma pueda cumplir su deseo y yo sentirme satisfecho con lo que he hecho y así poder brindar con una copa vacía al lado de mi sombra que es mi única compañía la vida es tan corta disfruto del momento ha dicho antes muy bueno los recuerdos que fue cuando te pasa eso no y realmente te encontras solo o sola que me siento cansado el papel aún está limpio debo hallar la manera de escribir lo que nunca se haya escrito como un párrafo que revele los secretos de la vida si es verdad que el primer amor nunca se olvida el mundo gira y la alegría que tenía con el paso de los días qué piensan ustedes de eso que el primer amor no se olvida será verdad o no déjenmelo en los comentarios se hizo monotonía dejando melancolía en cada escrito en cada estrofa dejándome vulnerable en este juego de la cuerda floja voy recordando los momentos del ayer el tiempo deja cicatrices en el alma no en la piel ves como es difícil caminar cuando no tienes un destino ni una guía ni un amigo en quien confiar estás solo en el camino recordando lo vivido y confiando que la ira no te va a dejar pecarse que el amor y el odio van tomados de la mano ya que cuentan las historias que el demonio no siempre fue malo al contrario es un ángel desterrado porque de su dios él ya sabía demasiado y siempre siempre es lo mismo el mismo piso el mismo cielo el mismo tic tac de reloj que día a día quita el sueño siempre es la misma luna llena que a soñar al lobo siempre es la misma lluvia que se camufla con lágrimas de tus ojos siempre es la misma noche oscura que recuerda tus temores y dolores y no da ninguna cura siempre es el mismo texto arcano que no da respuestas hasta que lo hayas descifrado en mis desvelos aprendí que lo primero no es la apariencia si lo importante está dentro del pecho bajo el cuero allí donde reposa el sufrimiento y encuentras la cura para el amor y su tormento yo ya no tengo suerte en este juego y aún así me levanto día a día queriendo ser un tipo nuevo esperanzado en no perder de nuevo más de lo que gano y en restaurar al corazón que se encuentra desgastado vivo solo siendo el ladrón de mis propios secretos viviendo mi presente porque el futuro aún es incierto adicto a dejar el alma infiltrado en cada verso ya que el verso del poeta es morirse con cada texto yo sé que mi historia no es distinta a las demás empecé cuando debía y no sé dónde terminar y aunque la palabra siempre esconde detrás un jamás aún tengo la fuerza para escribir una frase más muy buena la que está utilizada por lo que vi el álbum está completo me encantó muchísimo el diseño que tenía de un hombre como tapándose la boca quiero que me corrijas si no es así pero nada yo vi eso me encantó la base y también tu voz es increíble también me contó todo la letra me encantó noté como si estuviera en la música desde hace mucho tiempo no sé así como un profesional yo no sé si esto será sí o no pero nada me ha encantado demasiado no soy experta en el tema de la música pero realmente por todo lo que he escuchado en este caso pareciera que sí y ahora vamos con chd junto a diosec aguante la primera línea así que empecemos asegura que espera otros cambios que no han sido anunciados por el gobierno además señala no representará a nadie pero aclara que al menos él seguirá en las calles chileno tú sí es de chile me di cuenta por la voz 2 3 3 3 2 2 3 3 4 4 4 5 y pecadores con su bandera su puñal alto se armaron de valor su arma solo la unión y la primera línea haciéndole frente adelante la gente wow esto es todo lo que ha pasado en chile no? tanto tiempo pasó joder parece ayer chicos ok y sigamos escuchando a la represión o al batallón si pero qué batallón protegiendo a todo el caído que pueda sentir un foco de temor hermandad y unión fuerza y valor todos juntos avanzando como uno solo contra el perro del patrón anónimos jóvenes letales para el poder llamado delincuente lleno de coraje solo queda agradecer a todos ustedes que no hagan todo por todo sin dar paso atrás ni miedo a perder no sé por qué pero me recuerda a draw en esa parte eh ponte la primera línea gracias a los que entrega en su vida para que la tuya sea digna ponte la primera línea mi pueblo sigue en lucha con la mano arriba y no se resigna aquí me encuentro en primera línea mi corazón está latiendo a mil esto es un juego, esto es la realidad que lamentable no tengo que vivir por su sistema gubernamental que favorece al rico y el pobre lo hace cagar lo hace cagar por eso seguimos la lucha gritamos aguante por la dignidad yo quiero un futuro distinto pa' mi descendencia con igualidad que no le ruego un gobierno la oportunidad pa' que le asigne una puta beca no queremos su mierda de cae queremos educación gratis y de calidad versiones dignas pa' nuestros abuelos pa' que no vivan en la precariedad jubilocos en los plecos muriendo de hambre y ustedes hablando de humanidad robando todo de chile busando matando y siempre tapando la verdad el tiempo de esta virtud de frío de exigir nuestra libertad en la calle tenemos muchos poderes de al explotar a tu perro que vivo no lo comemos para 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 chabón muy bueno no me lo esperaba literalmente no sé cuál es chd el quien me ha mandado este vídeo no es que son dos personas y no sé cuál es chd por eso estoy como cuál será me sorprendió este rápido tan rápido y exigir nuestra libertad en la calle tenemos muchos poderes de al explotar a tu perro que vivo no lo comemos como chuches de los pueblos que nunca podemos ceder fueron años de su abuso pero al fin nos despertamos y levantamos los plazos para luchar por nuestro pueblo con esto improvisado hey que tenemos un corazón gigante para darle cara a los cuartos culiao no solo 30 pesos son 30 años 30 años de abuso, robo, corrupción pero el pueblo despertó callaron a muchos guerreros pero hoy sus voces se escuchan más fuerte que nunca se oye el grito de dignidad y justicia en todo Chile quisieron quitarnos la vista pero ahora vemos todo con claridad por eso nos unimos y nuestra mayor arma fue la unión haciendo frente a la represión porque el pueblo protege al pueblo esta es la primera línea, yo amor de la primera línea gracias a los que dieron sus ojos para que tú puedas ver amor de la primera línea los que lo dan todo por el todo sin ningún miedo a perder aguante la primera línea gracias a los que entregas tu vida para que la tuya sea digna aguante la primera línea mi pueblo sigue en lucha con la mano arriba y no se designa si te que me guste XYZ ti OSE m Friedem ching beatem tapamos Muy bueno, realmente me ha gustado tanto la música como la letra y realmente sus voces son increíbles, en serio posta me gusta que también en ese momento donde haya pasado todo lo de Chile que hayan sacado temas, que la gente hablara, que no se callara porque realmente uno tiene el derecho a ser escuchado realmente chicos, no sé qué más decirles me ha encantado, muchísimas pero muchísimas gracias por dejarme reaccionar a sus temas realmente tienen un talento increíble, ambos me ha gustado demasiado así que sigan con el mundo de la música hagan oídos sordos a lo que los demás digan si a ustedes les encanta, si a ustedes les apasiona hacer eso háganlo sin importar lo que los demás digan y nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video pero hasta entonces no dejen de sonreír y disfrutar la vida Bye ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.